Muy bien, esto es una introducción a ruleta rusa del globo de agua Si, 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 las reglas por turnos van a pegarle un manotazo al globo y a quien le explote el globo, mierde Nuestros participantes, tu eres... Hola, Esteban Hola Hola Y aquí tenemos a Fabuloso Y ahora vamos a... ¿Qué voy a hacer? Les apuesto Ay Dios mío El estrés Acércate más, no seas tramposo A ver el agua abrió todo el agua Yo también Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Si Muy bueno Ya pégale Pero siéntate, si Pero pégale ya Si te encargo que la riegues Está muy fuerte No, no, no sé No, no sé Qué es eso, pégale bien No, 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 no Pégale Pégale, 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 pégale Ay ¿Cómo? Oye, dos pesos es trampa No digas eso en Facebook Ni en Twitter No digas En Twitter Ni en Twitter Ni en Twitter Ni en Twitter Damn, son Where'd you find this? Tristan No te hagas No te hagas Ya pégale Ay Dios mío Ay Dios mío Se puede sentir la tensión en el aire No me hagas No, 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 no No me hagas Qué susto Creo que hicieron un poco Alguien 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 La Bia, Loi, Loi Loi, Khabib Joder ¡Te lo perdí! ¡Te lo perdí! Música Música Siempre... siempre la eches a perder Siempre Música 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 Sí, esta fue la versión preoficial de la ruleta de agua, el perdedor siempre la riega, felicidades, y pues gracias por ver, si les gustó esta tontería, pues háganlo y gasten su agua y contaminen el planeta.